¡Suscríbete al canal! Por supuesto, nacimiento del primogénito de Shakira y Gerard Piqué. Por supuesto, Gerard Piqué puso, ya ha nacido nuestro hijo, estamos muy felices. Gracias a todos por nuestros mensajes, escribió el futbolista desde su cuenta de Twitter. Gerard simplemente hizo una broma, pues después aclaró este rumor a través de las redes sociales. Ya tiene nombre, se llama Inocencio, feliz día de los inocentes a todos, escribió el futbolista. Horas después, Piqué había compartido en vísperas de Navidad, en la misma red social, una fotografía junto a la cantante Shakira, en la que se aprecia lo avanzado de su embarazo. Se espera que lo devenazca en enero o febrero. Esta semana, el futbolista dio a conocer que el niño se convertirá en socio del Club Barcelona, para el que juega tal y como hicieron sus padres con él. Nos vamos a otra noticia. Elvis Presley y los Beatles lideran la lista de autógrafos de famosos más falsificados en 2012, ya que menos de la mitad de sus autógrafos puestos en venta han sido certificados como verdaderos, dijeron los autentificadores de recuerdos PSA, EDNA. El rey del rock y la banda británica, quienes lideraron la lista hace dos años, cuando fue publicada por última vez, se unieron a figuras destacadas como el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y la fallecida estrella del pub Michael Jackson, en la lista de autógrafos de famosos más falsificados. El fallecido astronauta estadounidense Neil Armstrong aterrizó en el número 3 de la lista, después de que los falsos autógrafos del primer hombre en Pizarra Luna se incrementaran de manera significativa tras su muerte en julio. Muchas solteras y otros tantos chicos tendrán la oportunidad de acompañar a Beyoncé en el escenario del próximo Super Bowl. Varias marcas anunciaron que 100 admiradores estarán en el escenario cuando la cantante Beyoncé, ganadora del Grammy, tendrá su presentación el próximo 3 de febrero en el Superdomo de Nova Orleans. El sábado arrancará un concurso para que los admiradores envíen fotografías de ellos en diferentes poses y haciendo pasos de baile. Las fotografías serán usadas en un anuncio de televisión de la presentación de Beyoncé en el medio tiempo del popular partido y 50 personas con un acompañante serán seleccionadas para estar con la cantante. Una última noticia, la actriz Kate del Castillo aseguró que lo único que mantiene con el cantante Luis Miguel es su gran amistad en común que perdurará para siempre. Al agregar que este 2012 fue de muchos logros, tanto a nivel personal como profesional, sobre las recientes fotografías en las que se encuentra acompañada del cantante La Reina del Sur señaló que se reunieron como parte de la gran amistad que han mantenido con el paso de los años a pesar de estar distanciados. Hasta aquí la información del espectáculo. No me voy sin antes dejarte con una importante mención. Esta Navidad, el mejor regalo que puedes dar, está en Sima Muebles, donde encuentras salas, comedores y recámaras de la más alta calidad. En Diciembre toda la tienda está en oferta. Pregunta por las esculturas de Juan Vicente Urbieta. Sima Muebles, en Avenida Rimita, 622-2670. Ya lo sabes, yo soy Julio Jaorigi. No me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima. Muebles. 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 Gracias.